El Instituto de Previsión y Protección Social del Médico anunció la gran feria para médicos y empleados que agrupa a los galenos donde participarán más de 10 casas editoriales. En la iniciativa se venderán libros escolares de medicina, en general útiles escolares e instrumental, que podrían ser adquiridos con hasta un 20% de descuento. Para los médicos dominicanos, ustedes saben que los médicos ganamos salarios a veces muy bajos y hay muchos médicos que tienen 3 y 4 hijos y hemos querido en esta ocasión ayudar un poquito a abaratar los costos de los testos, principalmente escolares. La feria se desarrollará desde el sábado 27 de agosto y hasta el 3 de septiembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde.